Muy buenas, yo os traigo el siguiente vídeo de Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate HD. En el último vídeo hubo algunos problemas de FPS pero fue porque grabé con el OBS y bueno normalmente solía grabar con el Bandicam y ahora estoy grabando con el OBS y con el Bandicam a la vez y he hecho pruebas y ha ido bien pero bueno vete a saber lo que pasa de aquí al final del vídeo. Uy 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 vale me ha asustado me han asustado pero no pasa nada son hombres lobos, yo soy un vampiro. Madre mía pero morite. ¿No lo he esquivado? Esa ya sé que no. Esa ya la he visto venir que no lo había esquivado. Bueno y esa también. A ver podríos podríos un poco un momento voy a bajar el volumen porque me estoy taladrando la cabeza con el pam pam pam. Me noto que hallo. ¡Oye tío! Vale, uno menos. Ese me va a dar. ¡Uy! Casi. A ver, tú muerto. Ha molado eso eh. Ha pasado por encima del lobo. Vale, ese me da. Es que lo he visto tarde. Vale, lobo muerto. A uno para mi huerto. Y el tío este va a tardar en morir poco, 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 poco. Ahí está. ¡Toma! Y falta un lobo. ¡Uy! Toma. Toma. Toma, 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 toma. Y no le he dado tiempo a explotar al al esto. Y este tampoco. Ah, sí, sí, a este sí. Venga, que más queda por aquí. Va, una bajada secretita. Pues vamos. Madre mía. Menos mal que soy inteligente y tengo una especie de doble salto que en la vida real es imposible. Bueno, no es un videojuego, así que se lo permitimos todo. Aquí abajo hay una... Una... Vale, se coge desde aquí. Pero no sé cómo. Se coge desde aquí, pero no sé cómo. Tiene que pararse esto de alguna forma. ¡Ah, mira! Ahora... Tarda un huevo, pero se termina quitando. Pues a esperar. A esperar porque... Lo quiero. Es experiencia, al fin y al cabo. Vale, creo que ya, ¿no? Ahí está. Bestiario conseguida. Y estamos en un sitio nuevo. Pero es donde hay que ir. Vale, aquí no se puede ir. Todavía. Y esto lo abre. Tan fácil. Tan fácil. Tan fácil. Bueno. Pues tan fácil. Ah, que va por tiempo. Tócate las pelotas. No hay nada aquí arriba. Venga, que va con tiempo. Así que hay que darse prisa. A tope, a tope, a tope, a tope, a tope, a tope. Bien. Por aquí, por aquí, por aquí. Y... Por aquí, por aquí. Estoy tenso, estoy tenso, eh. Perdóname un momento. Que me destense. Y, y, y... Ya está. ¡Uh! Voy. ¿Quieres revivir alguna de las secuencias de tu aventura? Puedes verlas en algún sitio del menú. Pero de momento no. Las tendría que rever yo algún día para explicar la historia como es debido. Pero bueno. Yo es que creo que se entiende mal la historia sin explicarla. O sea, lo que veis es lo que hay y ya está. Pero yo me... Me lío a... A explicar cosas que no tienen por qué ser explicadas. Toma. Te la comiste. ¿Ese va a venir ahora? ¿Ese va a venir ahora? Sí. Va a venir. Ah, bueno. Perdón. No es nada. ¿Qué pasa? ¿Me falta magia para hacer eso o qué? Hay una táctica que ahora no me sale. Pero bueno. Da igual. Lo voy a matar sin ella. Nivel aumentado. Has desbloqueado una nueva técnica. ¿Cuál es? Quiero saber cuál es porque... Me puede venir muy bien. Técnicas. ¿Qué es la de arriba? Debería. Mantén I y I. Esta ya la tenía. Puñetazo al suelo. LT y mantén I. Toma. Vale. Esta es la que estaba intentando. Hay que mantener pulsado. Por nada. Va con tiempo, ¿verdad? ¿Como el anterior? No creo. No. No va con tiempo. Adiós. Cuidado. El 3D este. Vale. Unos menos. Venga. Unos menos. Estoy fijándome en los bichos. En el... Hostias. En el tío de atrás. En el comentario. Que estoy ignorando completamente. No estoy ni comentando. Ahora vienes tú. Ahí está. Está para tocar las narices. Hasta que los matas a todos. Y entonces sí que viene. Bueno. Este no... El último lo maté sin que me diera ni un golpe. Así que... Esto le afecta. ¿Le afecta eso? ¿Qué hablas? Hostias. Esa ha sido más larga de lo que me esperaba. Y a tomar por culo el bicho. Son sencillos. Pero el combate contra ellos mola. Mola demasiado. Demasiadi. Demasiadi. Cantidubi. Dubidubi. Dubidubi. Dubidubida. ¿Por qué no decirlo? Aquí arriba hay algo. Pero no se va desde aquí. Tiene que haber algún otro camino. Desde arriba. Desde por aquí. Más o menos. La puerta sigue... No. Ahora se ha abierto. Antes estaba cerrada. Juraría. Vale. Y hay que ir por ahí. Bueno. No hay que ir por ahí. Pero hay un secreto. Con lo cual voy a ir por ahí. Tenemos una mejora de magia. Y un capullo. Que se ha unido a la fiesta aquí. Como si con él fuera la cosa. Y ya está. No. A lo mejor era este el que estaba cerrado. Y me he liado. Aquí hay más cosas, eh. Ah, no. Es simplemente esto. Como en el mapa estaba... Había una zona sin descubrir. Digo. Hay más cosas. Pero no. Venga. Ya que estamos. Me recuperaré la magia. Entrada del bestiario. Y vamos a la siguiente zona. No sé cuánto tiempo llevo, eh. O sea, el vídeo de hoy puede que sea más corto o más largo de lo normal. Venga, hombre. Uf, menos mal que... Uy, 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 uy. Que justo ha ido. Eso. Eso me da. Me ha dado. Hostia, como quita. Mira las piedras. Es piedra eso, ¿no? Es tallado en piedra. Mola un huevo. Bueno, tallado en piedra no. A lo mejor son directamente espíritus petrificados. O sea, no es nada tallado. Es simplemente que se convirtió en piedra. Quieren morirte ya. Es que me encanta la táctica. Cuando no les das porque tienen el escudo opuesto o lo que sea. Haces el... La guillotina. Y es que los revientas. Porque se salta el escudo, eso. Así que mola un huevo. Bueno, esto supongo que será una mejora. O un proyectil. Has conseguido la bomba eléctrica. Es un proyectil. Púlsa B para lanzarla y electrocutar a tus enemigos. Mantén B para aumentar la duración y área de efecto. Recuerda que debes cambiar de arma secundaria pulsando RS. Vale, tengo la bomba esta. Te hago la prueba. Vale, es una granada, básicamente. Hace bastante daño. Toma. Pero tampoco sé yo si... Si valdrá la pena. A lo mejor contra los jefes... A lo mejor esto sí que afecta a todos los jefes. No como el... El boomerang. Que no afecta. A ver, aquí abajo hay algo, eh. Vamos a ir a ese abajo. No lo he visto. Ah, eso es. O no. Espérate. No sé. Porque esto me está llevando ahora muy lejos. Es por donde hay que ir. ¿Me cae Wynn? Bueno. Pues ya está. Pues vamos para abajo. Y como siempre digo, ya iré a por esas cosas secundarias fuera de cámara. Porque si no es que se pierde mucho tiempo. Y lo que consigues es lo de siempre. Un poco de experiencia. Una mejora de vida. Una mejora de magia. Y poco más. Mira, ahí hay por ejemplo una mejora de vida, creo que era. Y aquí habrá. Creo que esto era un espíritu. O sea, experiencia. Efectivamente. Un espíritu, bueno. Un peor camino. Debería esperar aquí mientras mi compañero salía a hacer un... Debía esperar aquí. En principio pensábamos que este sería un buen lugar. Pero esto no dice nada interesante. Simplemente te da la experiencia y para casa. Y no hay nada más. Qué decepcionante. ¿Verdad? Se activa con magia oscura. Vuelve cuando la tengas. Vale. Y aquí es por donde vengo. Así que bajemos más. Es que a lo mejor también es eso. Vas a por un objeto secundario que ves en el mapa. Pero no puedes conseguirlo porque te faltan mejoras. Y ahí sí que es perder el tiempo increíble. Esto también. Debes activar con magia luminosa. La magia luminosa sí que la tengo. Por lo menos. Y ya está. ¿No? Sí, sí. Nada más. Pues abajo. Solo hay un camino que seguir. La flecha roja. El gancho. Se mueve. Morite. Morite te saluda, cabrón. ¿No le ha dado eso? Toma. Ese combo ha sido innecesario. Pero ya que estaba medio empezado. Pues si vamos a seguirlo, ¿no? ¿Puedo nadar con Trevor? Sí. Se puede. Tiene el problema de que no puede respirar. Como Alucard podía. Pero... ¿Qué quieres? Alucard no puede morir. Y Trevor sigue siendo humano. Así que... Sí que puede morir. Pero no me queda muy claro. Porque yo ahí no llego. Y hacia abajo. Y ha ido antes. Con lo cual... Tampoco hay... ¡Ey! Tampoco hay nada. No, desde aquí tiene que poder seguir. ¿Ves que eso se ilumina? Yo creo que me falta... Me falta algo, ¿eh? En fin. Como son todas cosas secundarias... De momento lo... Lo evitaremos. No lo... Lo aplazaremos. O lo dejaremos estar. Para más adelante. Me gusta cuando se ponen tontos de dos en dos. Y les reviento igualmente. Ya está. Bueno, no está. Viene otro. Viene su amigo. Viene el primo de Zumo Sol. Que es igual que los otros. Pero bueno. Y ha venido... Como ellos. A morir. A que Trevor Belmont haga... Su función de... Super Champion in the House. Master Power Remix. Bueno. Me la he jugado un poco. Pero en fin. No es que te quita más eso que los enemigos. Hay que ir con cuidadín. A ver. Aquí abajo... Hay muerte y destrucción. Hay agua. Vamos a ver qué hay. Así. Más abajo. Bueno. Aquí a la derecha hay... Hay algo. ¡Uy! ¡Uy! Mejora de magia. ¡Sí! Cuando coges una mejora también te curas o te pone toda la magia. Con lo cual es... Es como un recuperador también. Es maravilloso. Y aquí abajo ya no creo que haya nada más. Pero bueno. Por si acaso. Mira que hay aire. ¡Aire! ¡Ah! Y ahora más abajo hay más cosas. Puto mierda de pergamino de mierda. A ver. A la derecha. A la derecha. Hay otra cosa. No puedo ir. Voy a morir, tío. Respira. Madre mía. Hay más cosas abajo, ¿eh? Pero bueno. Dejémoslo estar. Dos. Tres. Ahí. ¿Cómo voy de vida? Voy muy bien. Estoy relleno completamente. Ah, no. Que hay que ir hacia abajo entonces. Espérate. Hay que ir hacia arriba en teoría. Pero hay que abrir la puerta esta de alguna forma. Con lo cual... Vamos hacia abajo. Aquí hay una zona que baja. No. Y aquí tampoco hay nada más. Así que... Así que me he perdido. ¿Cómo lo oyes? Ah, no. Mira. Aquí. Aquí he estado trabajada. Que por cierto. Digo que voy a morir ya de una vez. No, no, no. Bien. Está todo calculadísimo, ¿eh? A ver, aquí arriba... Tiene que haber algo. No, pues no. Bueno, pues... Cúrate otra vez. La... O sea, cúrate. Respira. Sonic. Es aquí a la derecha. Este pasillito pequeño. Tiendo a subir porque... Es donde hay aire, ¿eh? Venga, tío. ¿En serio? ¿Te has pasado? Madre mía, chaval. La tensión sexual. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño hablas? Creía que abriría otra cosa, no esto. Pero bueno. Lo abrimos desde aquí. Así que al final... Al final he hecho lo que pensaba hacer. ¿Cómo voy de magia? Muy bien. Me falta vida. Por favor, un poco de... Hay uno ahí a la izquierda, pero... Da igual. Hay que ir hacia arriba todavía, ¿no? Bien. ¿Esto qué es? Antes de proseguir por este camino, has de encontrar a todos mis camaradas encerrados en esta horrible prisión vertical sin excepción alguna. Después, en posición... En posición... En posesión del conocimiento necesario, deberás usar a los dos medallones mágicos con sabiduría. Los dos medallones mágicos... Vale. Pues necesitamos encontrar, como bien ha dicho este cadáver... Los camaradas. Que serán espíritus, vamos. Serán, o sea... Pergaminos. No sé por qué digo espíritus siempre. Vale. Hay una mejora de... Proyectiles. Y este será uno de ellos, ¿no? Estarán dentro de la jaula. Bueno, alguno se habrá caído y estará debajo del agua. Pero aparte de eso... Por más que lo intento, no consigo romper esta oxidada celda, este maltenor, no sé qué. No, esto no es nada. O sea, no es de lo mismo. Uy, qué dolor. Mira, esos son. Los rojos son los que tienen el conocimiento. Hostia, cuatro. Te digo, un, dos, tres, pum y paso. Ni siquiera me paraba a averiguar cuántos hacía. Si es que soy tonto. Uy, otra vez lo mismo. Un, dos, tres, cuatro. Mira, aquí hay uno de ellos. Que eran cuatro, ¿verdad? Antes de proseguir por este camino has de encontrar a todos mis camaradas encerrados en él. Vale, dice lo mismo. Pero te da la pista. Esto no se puede hacer nada. De momento. A lo mejor aquí encuentro ya la, la magia negra. Uf, sí. Necesito la magia, bueno, negra, oscura, en lo mismo todo. Qué mata. Si me has entendido, me has entendido. Entonces, esto es un puzzle largo. Bueno, largo no es la palabra que exactamente que... ¿Cómo se salta? ¿Con el RT? ¡No! Será con el A, ¿verdad? Sí. ¡Uh, lo he esquivado! Pero vamos, eh. Sin querer. ¿Y este? El medallón rojo. ¿Has obtenido el medallón? ¡Ah! El medallón de magia oscura. Ya lo tenemos. ¿En serio estaba el marcador aquí? Bueno, pues nada más. Lo vamos a dejar por aquí. Y en el siguiente vídeo terminaré de encontrar a esta gente. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya. Adiós. 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 ¡Chino! ¡Suscríbete!